Es una patología bastante prevalente y muchas veces desconocida porque es una enfermedad que por ahí no da los síntomas típicos y es subclínica, entonces uno tiene que hacer hincapié en ir a buscar a la enfermedad con distintos métodos diagnósticos de laboratorio, endoscopía y bueno, contentos por venir a dar esta charla informativa a la comunidad acá de Arroyito también prontos a comenzar a trabajar en el hospital y bueno, brindándole un servicio a la comunidad tratando de armar equipos multidisciplinarios con licenciados en nutrición trabajadores sociales y demás porque el hacer un diagnóstico de enfermedad salida que implica un cambio en el estilo de vida y son dietas por ahí caras para cumplir más en este contexto en el que estamos, económico y social de nuestro país entonces está la verdad que contento por la iniciativa Bien, los síntomas típicos que son los menos frecuentes por ahí son la diarrea crónica, la pérdida de peso, en los niños la talla baja las mujeres pueden llegar a tener trastornos en los ciclos menstruales con abortos espontáneos, con pérdidas o niños con bajo peso, prematuros y después hay enfermedades marcadoras como diabetes, estuvimos hablando ahí un poquito con la gente, la tiroides autoinmune, pacientes con síndrome de Down y con distintas patologías que se relacionan en la enfermedad celíaca y que hay que tenerlas presentes para ir a buscar la enfermedad y hacer el diagnóstico Este es el primer paso, digamos, era una charla informativa teníamos programado en breve hacer alguna biopsia, una endoscopía digestiva alta y empezar a hacer consultorios realmente para hacer una detección precoz de la enfermedad celíaca es un paso más, digamos, que nos habíamos propuesto y bueno, lo logramos a través del tiempo veníamos charlando con el doctor Cuello y bueno, ahora lo hemos logrado a fin de año para que se inicie con toda la fuerza para enero, febrero ya estar trabajando con el consultorio y con los estudios a realizarse